A que no te mueves como me muevo yo A que no te mueves como me muevo yo Oye muy atento y presta atención Si quiere bailar con onda ven que te enseño yo Si quiere bailar con onda ven al baile te presento a los muchachos A que no te mueves como me muevo yo A que no te mueves como me muevo yo Ven mamita linda que sola estas bailando Ven mamita linda, que sola estás bailando Ahora ven pa' aquí arriba, que te estoy esperando Ahora ven pa' aquí arriba, que si sobre el escenario mueres A que no te mueves, como me muevo yo A que no te mueves, como me muevo yo A que no te mueves, como me muevo yo A que no te mueves, como me muevo yo A que no te mueves, como me muevo yo Que te pasa mami, que te veo triste Mira por ser mi amiga, lo que te perdiste Mira por ser mi amiga, este cuerpo aceitado A que no te mueves, como me muevo yo A que no te mueves, como me muevo yo El baile está caliente, esto sí está muy bueno La onda está caliente, esto sí está muy bueno Oye mi mami chula, yo solo a ti te quiero Oye mi mami chula, son mentiras los que se hablan de mí A que no te mueves, como me muevo yo A que no te mueves, como me muevo yo A que no te mueves, como me muevo yo A que no te mueves, como me muevo yo Y como siempre, sí, sí A que no te mueves, como me muevo yo A que no te mueves, como me muevo yo A que no te mueves, como me muevo yo Moviendo la cintura ¡Aquí chica!